A veces la gente se pregunta, ¿y cómo te mantienes delgado? Bueno, primero que lo que entiendan es, yo tengo problemas digestivos. Yo estuve a punto de morir por problemas digestivos. Y la forma de mantenerme funcionando digestivamente es con esto. No necesariamente esta marca, pero es con esto. Puede ser cualquier marca. La otra es, anteriormente lo hacía con leche, perdón, con agua, o con leche, o lo licuaba, o con nieve, o algo. Y tiene varios meses o años, se puede decir que estoy usando mejor este tipo de leche. No tiene azúcar, y es azúcar de... Perdón, y es leche de almendra. Como pueden ver, eso es lo que uso. Gracias. Bye.